Cuento una leyenda Cuento una ley Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que me haga mujer Dime, luna recata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Orle la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buena Y si el niño llora, venguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora, venguará la luna Para hacerle una cuna Disfruta de más momentos haciendo clic aquí Y suscríbete a nuestro canal haciendo clic aquí